Allá arriba han inventado un ritmo Allá arriba han inventado un ritmo Y es el que bailamos aquí abajo Y es el que bailamos aquí abajo Si quieren gozar vengan conmigo Si quieren gozar vengan conmigo Yo soy Lucifer el Baila Mambo Yo soy Lucifer el Baila Mambo Si quieren gozar vengan todos a bailar el Mambo Vengan todos a bailar el Mambo Si quieren gozar vengan todos a bailar el Mambo Pero mi Mambo mi Mambo mi Mambo mi Mambo Vengan todos a bailar el Mambo Si quieren gozar vengan todos a bailar el Mambo Cosas buenas voy a mi Mambo Mi Mambo mi Mambo mi Mambo Si quieren gozar vengan todos a bailar el Mambo Si quieren gozar vengan todos a bailar el Mambo No lo hacen en todo el Magco Si quieren gozar un minuto Si quieren gozar No 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 我 Irman quer abrirlo Música Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo Pero que bueno mi mambo, mi mambo, mi mambo Vengan todos a gozar el mambo Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo Música